Cuando llegues a Canadá, te espera tu Welcome Pack para hacer tu llegada lo más fácil posible. Tu colaborador te estará esperando en tu nuevo destino y te explicará todo lo que debes saber sobre tu nueva ciudad. Te regalamos la tarjeta SIM para que te puedas conectar y realizar llamadas con tu nuevo número canadiense. Te acompañamos al banco para abrir tu cuenta bancaria en Canadá y solicitar tu tarjeta del banco. Te ayudamos a solicitar el número SIM, que es el número de la Seguridad Social en Canadá que te permitirá trabajar. También te acompañamos a por la tarjeta de transporte para que te puedas mover por la ciudad. Y te asesoramos en la búsqueda de empleo y alojamiento. Además, te agregamos al grupo de WhatsApp de estudiantes de la ciudad y te invitamos a todos nuestros eventos, actividades y excursiones para que disfrutes de tu aventura en Canadá. Si quieres más información sobre cómo obtener el Welcome Pack de YouTube Project para Canadá, contáctanos y te ayudaremos a preparar el viaje a tu próximo destino. ¡Suscríbete al canal!